En 1999, tres empresas buscaron la forma que a través de dispositivos inalámbricos se pudieran comunicar diferentes equipos. Ahí fue cuando lograron la conexión Wi-Fi que para 2002 ya se creó un acuerdo para que más de 150 compañías pudieran conectar equipos sin importar su marca y de esa manera fue que conocimos los protocolos que hoy conocemos como la comunicación Wi-Fi. Estamos en la casa de uno de nuestros integrantes del equipo de Cosas Locas que tiene ciertos problemas de conectividad y a través de algunos consejos les vamos a mostrar a ustedes que pronto tienen problemas de velocidad de internet en su casa a través de una red Wi-Fi, cómo pueden solucionarlas con unos simples consejos. Para conocer cuál es la velocidad que usted tiene de internet, pues además de mirar dentro de su computador la señal que está especificada al lado de cada una de las redes en el caso que usted tenga Mac o en Windows pues tiene una presentación muy similar, usted puede meterse a medición.une.net.co medición.une.net.co y ahí hace una prueba de bajada y de subida y obviamente esto va atado además de la conexión a internet, la velocidad o de pronto la señal que usted tenga en su modem. Si tiene baja señal, mejore su router o dos, instale repetidores en su casa que lo que hace sea coger esa señal débil, amplificarla y poderla llevar hasta otro punto de la casa o la tercera opción es cómprese un rompemuros que ya le mostramos como una de las opciones que hay. Si lo que necesita es un dispositivo sencillo para su casa, recuerde lo siguiente, normalmente los modem que traen los operadores tienen una cobertura aproximada de 20 metros cuadrados, lo que significa que de ahí tiene que empezar a restarle las paredes y algún otro tipo de objetos como bibliotecas, televisores y demás artículos que puedan restarle señal a su internet, de tal manera que piense muy bien dónde va a instalar su modem y que ahí pueda empezar a generar una red alrededor de él. Es decir, si necesita señal en un cuarto o en varios cuartos, ubíquelo en un punto central, de tal manera que a todos los cuartos le vaya a llegar la misma intensidad de señal. Este es el router que normalmente nos entregan en nuestras compañías de telecomunicaciones. Hay algunos dispositivos que permiten extraer esta antena y tener una nueva antena, que en este caso sea mucho más grande y que le permita romper algunos muros, entre comillas, o que por lo menos le dé mayor alcance a la señal que usted tiene en este dispositivo. Este es uno de los dispositivos básicos si usted lo que está buscando es conectar varios computadores. Pero ahora, si usted lo que necesita es algo más grande, lo que puede comprar es un rompemuros. Estos son los más comunes, por ejemplo, este rompemuros, que es uno de los más utilizados en las empresas y lo que tiene es dos antenas largas que permitan amplificar la señal. Esto es lo que trae el rompemuros más común que se está vendiendo en el mercado por aproximadamente 240 o 250 mil pesos. Trae su propio cable de red para poder conectar desde el router que nos da la empresa operadora, pues en este caso podría ser un E, hasta el dispositivo que nos va a permitir amplificar la señal. Trae dos antenas, cada uno debe conectarse a la parte trasera del módem, ya lo hacemos, y este finalmente es el juguete que le va a permitir conectarse a internet. Este podría ser la solución si lo que usted tiene es un problema de señal dentro de su casa. Recuerde que si hay menor señal en un cuarto, obviamente su velocidad de conexión va a verse muy afectada. Podría perder entre el 30 y el 80% de la velocidad y obviamente usted va a sentirse muy desilusionado de su operador. Revise primero si es que usted tiene muy poca velocidad en su casa o si el problema finalmente es de su antena de Wi-Fi. Vamos a reiniciar la prueba desde el punto más lejano al router que tenemos dentro de la casa. La velocidad de subida lo que significa es cuántos archivos están desde su computador subiéndose a la internet. Por ejemplo, si usted está apuntando una foto, o si le va a enviar a alguien un archivo, o si lo que quiere es subir video desde su computadora a la internet. Que la prueba de subida está tres veces más rápida. La prueba de bajada muestra que la velocidad va diez veces más rápido que la inicial. La velocidad de bajada es lo contrario. Si usted va a descargar un archivo, una película, música o lo que sea, mientras más kilobytes de bajada tenga, mayor velocidad hay desde internet hasta su computadora. Es decir, con el router o con el dispositivo rompemuros, podemos en velocidad de bajada aproximadamente aumentar unas diez veces y en la velocidad de subida unas tres o cuatro veces. Si usted quiere tener una muy buena navegación en internet, recuerde que las recomendaciones son por lo menos 5000 kilobytes por segundo de bajada y unas 3000 o 4000 kilobytes por segundo de subida. ¡Gracias!